El Centro Poblado La Florida El Complejo, mejor dicho Ya, muy bien Muchas gracias por tener parte en la visita Para poder dar este informe Ya que soy acá un fundador Del Cacerío La Florida Que yo llegué acá en el 77 Hemos creado la escuela en el 79 Bien, aquí tenemos el café tostado molido Que viene desde el Complejo Arqueológico de Guayaquil En Nueva Cajamarca Hemos constituido una asociación En la cual tenemos el Kawi Senchi Es café poderoso Entonces este está totalmente orgánico Y de ahí sacamos más derivados Como es el cóctel de café Entonces el cóctel de café También ya lo tenemos Para ser ofrecido aquí en este lugar También tenemos el licor de Sanango Que en esto sirve para resfríos, artritis Y también por hoy es anticovid Tenemos también la miel de abeja Que se toma juntos con el Sanango También natural Que también producimos nosotros en esta zona También tenemos el cuarzo El cuarzo es una roca En el cual sirve para quitar las energías negativas del cuerpo Entonces eso también lo tenemos en esta zona De complejo de la catarata escondida ¿Nos puede servir un poquito por favor? ¿Nos puede servir un poquito? ¿Qué es lo que decían? Lo que ustedes nos pueden servir Vamos a probar Muy rico, muy rico ¿Quieres probar? A ver Buenazo Muy rico Esto de acá es como que ¿Cuál pega mejor? O sea, ¿cuál prefiere el cliente? Claro Yo prefiero este de acá Porque es un marroncito Me lo llevo Bien, para ingresar a la catarata escondida O al tragadero del río Yuragiaku Tenemos que tener un casco Una linterna También tenemos que tener la plena seguridad No sentir miedo A la hora de ingresar Porque vamos a bajar a escalar Uno tras otro Con sogas anudadas Y ahí vamos a escalar en partes 5 o hasta 10 metros Y luego vamos a llegar al fondo A conocer una catarata escondida de 15 metros de alto ¿No? A 200 metros de profundidad Así es que hay que llevar las precauciones del caso Ir uno tras de otro No adelantar No apagar también las luces Hay que ir con luz Y apoyándose entre compañeros Eso es la recomendación del caso Y luego un recorrido exitoso Ok, muchas gracias Soy el propietario administrador de este lugar En el cual en el año 2014 Hemos descubierto este lugar Como un tragadero del río Yuragiaku En el cual hoy tenemos Ya estudios por los espeleólogos En el cual ya estamos haciendo ingreso a la cueva Donde a 200 metros Encontramos una catarata escondida Entonces El punto de ingreso Empezamos desde la entrada Y venimos con una caminata De más o menos 3 a 4 minutos Y luego encontramos un bosque virgen En el cual es parte del ingreso a la catarata A 3 metros justo del río Nos encontramos con el ingreso Para ingresar al lugar del tragadero del río Yuragiaku Hoy conocido como la catarata escondida Entonces Este lugar Tiene a orillas del río Yuragiaku Tiene flora Tiene observación de aves también Tiene orquídeas Y El más potencial del río Yuragiaku Bueno ya estamos descendiendo Estamos adentro de la cueva En cuanto estamos más o menos Estamos en 50 metros Aún nos falta de sender Pero Ahí vamos Quedamos llegando poco a poco ¿A cuántos metros estamos señor? 100 metros Debajo tierra Y seguimos descendiendo Ahí está Luchito Nos vamos a meter por allá Extraordinario Extraordinario Aמן ¡Aven nos salio de alfabeto! ¡Aven nos salió! ¡Aven nos salió! ¡Aven nos salió! ¡Aven nos salió! Gracias.